Y bueno, 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 bueno amigos, ¿cómo están? Y sean bienvenidos una vez más a este canal de Fútbol Centroamericano Y es que el día de hoy, amigos, hablaremos sobre Diego Martín Vaz Así es, Diego Vaz que ya el día de hoy tomó un vuelo, shhh, directito hacia Costa Rica Y es que el equipo de Motagua también se juega, pase a la siguiente fase contra la más difícil, el más complicado, el herediano Así es, amigos, Diego Vaz que tiene que empatar o ganar este partido para poder clasificar a la siguiente fase Y siento que es el más complicado, ¿verdad? Porque sabemos que ganarle al herediano en casa creo que es bastante complicado para el Motagua Un Motagua que siendo sincero a pesar de que pues ha dado buena cara en este torneo en los últimos partidos Yo le he visto muchísimas dudas a este equipo motagüense Entonces siento yo que ganarle al herediano sería lo más complicado que le pueda pasar a Motagua Pero hay que confiar, yo sé que el planteamiento de Motagua está ganando bastante confianza Y no sé, la verdad que por ahí el herediano podría pues confiarse muchísimo con Motagua Y Motagua por ahí puede llegar a sorprender Si bien es cierto yo espero, ¿verdad? Un planteamiento bastante táctico por parte de Diego Vaz que Un planteamiento donde no descuide mucho la zona baja Porque yo siento que Motagua cuando se siente bastante cómodo en el partido Empieza a subir más las líneas y es ahí donde los equipos empiezan a atacar Porque los equipos de Costa Rica son así Cuando más dormidos los mirás es cuando te empiezan a atacar de verdad Y ahí te anotan los goles Porque a veces vos podés dominar en un equipo tico 40 minutos constantes Pero en esos 10 minutos o esos 5 minutos que falta para que finalice el partido Te empiezan a jugar de buena manera y te anotan el gol del partido Y vos fallaste como 10 y ya te perdiste las chances que realmente ibas a tener en todo el partido Entonces Diego Vázquez tiene que aprovechar cada oportuno Bueno, no Diego porque Diego va a estar en el banquillo Pero Diego va a tener que hacer un planteamiento bastante interesante Y los delanteros del partido, Agustín Osmendi, Rubilo Castillo Tienen que estar al 100% concentrados para poder abrir el marcador lo más antes posible Porque yo creo que si Herediano ve que Motawa se está fallando muchísimo Herediano le va a terminar pasando por encima a un Motawa que está con las ilusiones puestas de clicar a la fase Hay que destacar amigos que el equipo del Herediano ya está totalmente clasificado a la siguiente fase Pero si bien es cierto, no se quiere complicar verdad el equipo de Herediano Porque si Motawa gana este partido probablemente pueda recuperar el liderato del grupo Algo que creo que Herediano no está dispuesto a regalarle a un Motawa verdad La única manera sería que repartieran empate para que Motawa se agarrara un punto Herediano otro Pero creo que también depende del otro partido Del otro partido que están a la vuelta de la esquina Entonces tampoco Motawa se puede confiar mucho Pero si, Herediano ya está clasificado Herediano no se juega nada Solamente el liderato del grupo Que es algo que creo que lo va a pelear Porque yo creo que un equipo de Costa Rica Quiere evitarse enfrentar a equipos como Limpia Equipos como Zapriza Real Esteli O sea, son equipos que realmente van a querer evitar enfrentarse Y por lo tanto pues el liderato coge bastante sentido Quedando pues en primero lugar Porque así evitas a unos equipos Que en teoría son menos difíciles que otros Porque si, yo te voy a decir algo En esta Copa Centroamericana ya no podemos decir Quién es fácil y quién no Y más en esta siguiente fase Porque para mí ya los equipos de Centroamérica Están a la par en cuanto a nivel En cuanto a economía En cuanto a fractura Miramos lo del Real Esteli Por favor amigo Lo del Real Esteli es una locura Compitiéndole a uno de los equipos Que si no por decir El que más dinero tiene en Centroamérica Porque sabemos que el Zapriza Es el que más jugadores exporta Es el que más jugadores contrata Es el que tiene la capacidad De pagarle bastante dinero Cualquier futbolista estrella de la actualidad Entonces yo creo que pues Estamos hablando de un equipo Bastante competitivo Entonces el Real Esteli Pudo competir con el dinero que tienen Con la capacidad que tienen Con su liga Sabemos que no es una liga Que todavía no ha sido 100% apoyada por los nicaragüenses Pero por ahí estamos viendo Bastante cantidad de apoyo En cuanto a la infraestructura Que está teniendo esta liga De nicaragüenses Entonces por eso les digo Hoy en día ya no podemos hablar De que Olimpia Zapriza Alajuelense Son los que están súper arriba De los demás Porque ya yo los veo Lo único A estos equipos Un escaloncito Pero ya los demás Están ya a la par Muy similar el nivel Y creo que cualquiera Puede quedarse Con este torneo internacional Lo que va a jugar aquí Va a ser la experiencia De los jugadores Que son jugadores Que ya no tienen nervios Jugadores que ya están acostumbrados A jugar en este tipo de escenarios Que creo que lo único Que al final juega en contra Los equipos de Nicaragua De Panamá Que ellos todavía no tienen Como que esa experiencia ¿Verdad? Porque su país carga Sobre encima de ellos Dar esa alegría Entonces pues es bastante complicado Que puedan destacar Así que Dejen ustedes en los comentarios Amigos sus respectivas opiniones Correspondiendo al tema ¿Verdad? Que estamos trayéndoles Para el día de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!